Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver vamos a traerles un poco de clash ya que el ultimo video fue del montacarneros que lo logramos y pues no, ya hacía falta, de hecho no lo he subido de nivel lo sigo atendiendo al mismo nivel porque pues creo que no este en meta o quien sabe la verdad porque no juego mucho con el montacarneros porque el montacuercos, si, así que este video va a ser un video llegando o tan siquiera subiendo de copas muchos me han dicho que, ah, tus cartas las tienes de bajo nivel y no vas a llegar a las 4300 pues no, no llegué a las 4300 sino que llegué a 4456 y dirás con que mazo si es que tus cartas están de bajo nivel pues llegué con ese mazo, a ver, no es que estén tan de bajo nivel pero pues si cuesta bastante y más que el este, no me acuerdo como se llama como se llama, barril de bárbaros, el barril de bárbaros está muy bajo, está muy bajo pero pues logramos, logramos subir con este mazo y si quieres subir de copas te recomiendo este mazo ya que lo he visto bastante y también te recomiendo otro mazo que es el de globo igualmente con este mazo que no tenía lo que era el acceso directo que ya ni siquiera sé hablar me hubiera gustado que hubiera traído el monta hacia acá pero no, no me dio tiempo ok, recordemos, tiene eso, me gusta bastante este mazo porque es como muy inesperado obviamente, las personas que conozcan este mazo pues ya no es tan inesperado pero chequense, este va a ser el primer push y dirás por qué, porque gastó demasiado de licit que te pasó, que te pasa, que te pasa, eso es mucho daño eh o no o no, no es tanto daño pero bueno ahora sí, de aquí no te me salvas, puerquito para acá chiquita ahí está ya tenemos activada la torre del es que por qué me presiona bastante, por qué me presiona mucho qué te hice uff, es que se me olvidan que el acceso directo son las de arriba y no las de abajo tenemos que ganar esta partida y tenemos que hacer que este esta partida sea buena es que tiene muchas cosas de salpicadura tiene un montón de cosas de salpicadura cómo quieren que mete un cementerio ya sé, ya sé lo que va a hacer ahorita va a sacar la horda o alguna tropa por acá de salpicadura y me voy a ir por acá ahí está, ahí está es mmm hagan algo, hagan algo, hagan algo, hagan algo hagan algo no hace nada no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser tenemos que ganar esto, eh, tenemos que ganar esto me quedaré ¿qué haces? Es que tiene bruja y mago A ver si les enseño el mazo De hecho, con este mazo Me hice un 12-0 Se los voy a demostrar 5, ya no está Ya no está Era un 12-0 Era un 12-0 Se los aseguro Es que no sé si tengo captura Bueno, pero ya no No, ya viene por aquí ¿Ya para qué? No sé cuánto vamos acá Miren Vamos 3-0 Pero este, este video va a ser Subiendo copas O eso procuraré No, no, sí Va a ser subiendo copas A ver Uh, que quedamos en primer lugar Mi cofre, mi cofre, mi cofre No me da cofre, ¿verdad? No me da cofre Un especial ¿Ya? Todo esto ¿Es todo? Bueno, bueno Pues nada mal Vamos a seguir con otra partida Y espero que nos vaya bien Esto y nos vaya bien Uf, uf No sé si la anterior partida Haya estado en cámara rápida O no sé cómo haya estado Porque fue una partida A ver Es que era mucho counter Hecho Era mucho counter Lo intenté Pero pues no se pudo No se pudo Chocero Chocerito Vean Vean cuánto nivel De cartas Me sacan Yo las tengo al 10 Él las tiene al 12 Ok Que muere eso No hay problema No hay problema Ok No sé si ya atacarle No sé si ya atacarle Vámonos, vámonos, vámonos Gastó demasiado delixir Gastó demasiado delixir Me bu... Uf Que les digo Que les digo Que les puedo decir ¡No lo matis! Lo mató Lo mató Lo mató Uf Es que creo que ni lo matan Mi mago de hierro No, si lo maté Si lo maté No puede ser No puede ser Me hubiera gastado el tornado Me hubiera gastado el tornado Chispitas El chispitas Está En meta Bueno Podría ser, ¿eh? Porque está Estope, estope ¿Te imaginas que traiga Mago eléctrico? No, no, ni siquiera Dale, 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 dale Es que si no me van a hacer mucho daño A ver Hay que controlar esto Tiene Valkyria Tiene los larris Ok No los ha gastado Ahorita lo que tiene son La Valkyria Los larris La choza Ahí está la choza Vamos a ver así Para ver si hace algo Y tiene las bolitas de fuego Ahí está la Valkyria La gastó Y ya es nuestra oportunidad Quiero ver Si tiene algún hechizo pesado ¿Para qué? Para Ahí está el hechizo pesado Nos vamos a ir por acá No manches, no manches No manches Es de verdad Es de verdad Es de verdad Es de verdad No No, 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 no ¿Se puede ganar todo ya? Si, se puede Se puede Bueno, a ver Ahorita ya No tanto Pero se podía Hace rato se podía Hace dos segundos Se podía Ahorita ya no Ah, que matan Su bola de fuego Mata A mí me hago de hielo Hagan algo Hagan algo Es que saben Lo que hace falta Hace falta Una partida de desafío Clásico, en desafío clásico Cuando estás en tilt Tienes que jugar en desafío clásico Para recuperarte A ver, guapo El app, ok, ok Ese cliente se me hace conocido, no sé por qué Puede traer ballesta Cementerio Lo más seguro es que traiga ballesta Es counter la ballesta de trío Pero bueno, no es ballesta Puede ser cementerio Uf, es que tiré mal Bueno, hasta eso no tiene mal Uf, ese fue malísimo Malísimo, vean El bebé dragón se quedó ahí Puede traer dinero, eh, así que hay que tener cuidado Bolitas de fuego No sé cuántas cartas Gastó, ahí es que ni siquiera se habla ¿Para qué? Por hacerle un push No, no tiene el bebé dragón, eh No tiene el bebé dragón en ciclo, o sí, no me acuerdo Uf Eso es por torre, eso es torre Eso es torre, claro Un besito Ahora, como ya gastó El trío, digo, ya gastó la bola de fuego Podemos juntarle El trío Pero el problema Es que no Cicle la bola Ya gastó Dos cartas Tres cartas No, y le da las tres Esas tres coronas Esperen Que mi cerebro Está pensando un poco Está pensando un poco Mi cerebro Ya era hora de que pensara No Y es bien tarde Tengo que ir a la escuela 12-20 No, no, no Tengo clase Tengo clase Tengo clase Tengo clase Ok, esa es mi última partida Esta es mi última partida Que Kevin ya tiene que irse Ya tiene que irse Kevin Porque si no lo sacan de la escuela A ver Atrevidito el chamaco, eh Me va a sacar Bebé dragón Saqué la bandida Por si sacaba el bebé dragón Ok, vamos a sacar el trío Por acá Péguenle al golem de hielo ¿No crees que por algo lo puse? Vámonos, 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 vámonos Vámonos Que maten al... Al ese, si no vi Ariete se va Ese pega, ese pega, ese pega Pegó, pegó, pegó Si me saca el golem en el centro Tengo que sacar trío En el medio No sé, porque no tengo nada Tengo que hacer que... 21 segundos, 21 segundos ¿Qué hago? ¡Dale! ¡Mátenlo! Ahí está No, creo que lo hice mal Creo que lo hice mal Creo que lo hice mal Lo hice mal, lo hice mal Lo hice mal, no puede ser Bueno Una derrota Y te apuesto Bueno, tan siquiera es de liga Tan siquiera es de liga Si imaginen que haya sido de arena 10 Pero bueno A ver, este video fue Bastante raro Ninguna partida ganamos Así que espero que les haya gustado Lo que es este video Me tengo que apurar rapidísimo Porque ahorita me tengo que ir Así que espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Síganme en mis redes sociales Y ya me voy Así ¡Suscríbete al canal!